Mis hijos ya han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones que han sido difíciles. A veces quisieras quedarte encerrado y dudar en la cama y que nadie te hablara y que nadie te escuchara. La decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos salen en su vida. Hay cosas que no me las creo, entro de repente en negación. Este 5 de octubre se dio a conocer la noticia de que el testamento de Fernando del Solar había sido abierto, por lo que se reveló que el recordado presentador apenas nombró a sus hijos dentro de ese documento. Yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera. Y en su herencia, simplemente los dejó desprotegidos según las propias palabras de Ingrid Coronado. Y es que a poco más de tres meses de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, finalmente fue abierto el testamento que dejó el actor desde el año 2020. También era de los dos, al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra persona. Pero algo inesperado estuvo sorprendiendo abruptamente a Ingrid Coronado, pues a pesar de que el argentino mantenía una buena relación con sus hijos Luciano y Paolo, decidió casi no considerarlos en la sucesión de sus bienes. Jamás sería capaz de pedirle a la abuela que se salga de su casa. Fue en la reciente emisión de Ventaneando de este miércoles, donde Ingrid Coronado asistió como invitada especial para hablar de su libro Mujerón. Pero Patty Chapoy no perdió la oportunidad de cuestionarla acerca del testamento de su exesposo. El tutor es en caso de que falten los dos padres. Revelando que ya había sido abierto y que existen ciertos puntos que definitivamente sorprendieron a quienes lo han leído por la forma en la que el argentino decidió hacer la repartición de sus bienes para sus seres queridos. Para que mis hijos se quedaran con lo de la cuenta de banco, él tendría que haberlo especificado en el testamento. Según se estuvo revelando, el departamento que está en Cuernavaca, forma parte del fideicomiso que se destina a Luciano y Paolo, y es propiedad de Ingrid Coronado, donde justamente vive de forma no legal Ana Ferro. No tengo la información de los beneficiarios de las cuentas, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo. Y fue a partir de eso que tanto los presentadores de Ventaneando como Ingrid Coronado señaló que algo les extrañó, y es que precisamente las cuentas bancarias del argentino no son parte del testamento. La cuenta es para el beneficiario de la cuenta. Desconozco cómo están sus cuentas. Y es que según dijo Coronado, ella no esperaba que el actor dejara de lado a sus hijos de esta forma, pues aunque se cree que de alguna forma las cuentas bancarias de una persona que pierde la vida pasan a sus hijos, esto definitivamente no es así. El juicio de sucesión es una obligación que tenemos los padres. Yo por mí no me metería en otro juicio. Ingrid Coronado estuvo remarcando que a pesar de que tanto Luciano como Paolo sí fueron considerados por su padre en su testamento, simplemente los dejó desprotegidos al considerar antes a otras personas que a sus hijos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.